Conjugar la educación en materia de controlar padecimientos crónicos no transmisibles como el asma y la diabetes y la sana recreación de niños que padecen estas enfermedades aglutina la voluntad de especialistas de la salud en Cienfuegos para regalarles cada año un campamento de verano. Lo primero es que los niños aprenden ellos mismos a utilizar el tratamiento que es el más específico, el tratamiento intercrisis de ellos o el tratamiento de control que es el uso de los esteroides inhalados, los llamados spray. Y otra parte importante que logramos en este campamento de verano para niños asmáticos es la práctica de ejercicio físico. Ejercicios de fisioterapia respiratoria complementan los tratamientos médicos y buscan elevar calidad de vida en estos infantes en tiempos donde aumenta la morbilidad en pacientes asmáticos. Aquellos niños que ya tienen un mejor control y un mejor manejo de su enfermedad, bueno que la compartan con aquellos niños que tienen, o sea que la tienen por poco tiempo, o de recién deuda, de forma tal que interactúen ambos en el mismo campamento y ellos mismos se van enseñando unos a los otros el manejo de la enfermedad. Aquí en el campamento me enseñan cómo vivir con mi enfermedad, cómo controlarla. Hay una enfermedad que no tiene cura pero no siento ninguna limitación. Independencia familiar, práctica en el control de la enfermedad y manejos saludables adaptados al comportamiento cotidiano son hábitos que se adquieren aquí luego de transcurrido un periodo. En los rostros de los infantes ya se espera otra oportunidad de regresar a este sitio y que el verano sea la excusa perfecta para la diversión y el cuidado de la salud. Anabel Rojo, Notisur.